¡Un, dos, tres! ¡Un abrazo! ¡Levántate de mañana! ¡Mirá que ya amaneció! Disculpen que lo conmueva, pero... ¡Qué, muñeto querido! ¡Un Cayetano! Se siente así, y Dios, yo sé que Dios te va a bendecir toda tu vida y todo tu camino. ¡Nunca cambies, Sebas! Cuentas conmigo para lo que tú quieras y que yo siempre voy a estar a tu lado. Yo solamente te deseo mucha felicidad en tu vida. Hoy cumples 18 años. Nos queda un largo camino por recorrer, como dicen mis padres. Y mis padres, bueno, sí mismo, y siempre me saco cejado. Siempre como así, como mi hermano mayor. ¡Nunca cambies, Sebas! ¡Nunca cambies, Sebas! Bueno, sumamente agradecido una vez más Con todos, sin excepciones, con todos, en serio Me demuestran todo su cariño y aprecio que me tiene Siempre voy a estar agradecido con mi familia Con el hermano José que nos acompaña siempre Con mis tíos, mi padrino, también Que siempre están ahí para mí A mis primos que con ellos siempre paro jugando Es muy bonito todo Todo el día ha sido así, muy hermoso Y nada más, simplemente yo A mis padres, agradecerle todo Los valores A veces mi papá siempre ha sido estricto Pero estoy orgulloso de él Siempre Algún día quiero al menos llegar a ser como él Siempre por tus consejos Y siempre enseñando Los valores Son los más importantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video